Es la escuela de Frankfurt. No se le olvide, no se le olvide. La escuela de Frankfurt. El marxismo no iba a ganarle al capitalismo. El capitalismo, lo saben todos los llamados proletarios, es el camino para vivir mejor, para obtener condiciones de vida aceptables e inclusive maravillosas condiciones de vida como tienen tantos obreros en países desarrollados. Hay que destruirlo por dentro y hay que destruirlo por dentro con el aborto, el consumo de marihuana, la ideología de género, en fin, contra todos los instrumentos que tienen para destruir las bases de la sociedad cristiana. Ese es el propósito. Fernando Gómez López dice desde Facebook. Nuestro señor lo dijo muy claro en la Biblia. Hay del que se atreva a escandalizar a uno de estos niños, mal le valdría que le ataran una rueda de molino al cuello y lo lanzaran al fondo del mar. Seguro se está refiriendo a la educación sexual para los niños de todos los niveles de estudio. Ahí deben estar los niños de preescolar. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Si los escandalizan, recuerden lo que dice la Biblia. ¡Qué buen recuerdo, don Fernando! Que no se nos olvide. Dice, doctor Fernando, el proyecto de ley que ayer se suspendió la votación en la Cámara de Representantes, cosas como lo siguiente. Formar en el ejercicio de una sexualidad responsable que promueva el cuidado propio del cuerpo, el respeto del cuerpo de los demás, de un enfoque integral de promoción de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué puede saber un niño de kinder, de derechos sexuales y reproductivos? Construcción de identidad sexual. Le van a decir a la niña que ya no es niña, sino niño, si se siente así. Cuidado mutuo y preparación para la vida armónica y responsable. Además, dice lo siguiente, artículo 14, enseñanza obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal. Es obligatorio en los niveles... ¡Qué cosa tan mal escrita! En los niveles de educación preescolar básica y media. Respuesta a su pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Preescolar básica y media. ¿Y quiénes van a ser los profesores? ¿Y con qué criterio lo van a ser? La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt. Ya hablamos con el autor del libro. Cindy, ¿nos recuerda? El título del libro es que es un poco largo. Cindy lo tiene. Doctor Fernando, denme un segundo, por favor, porque ya no lo tengo a la mano. Denme un minuto y ya. Ya les confirmo el nombre. Mientras tanto, leemos. Dice Rubi Jordán desde Twitter. Doctor Lotoño, usted hablaba de la revolución cultural marxista que está acabando valores, principios y religiones. Bueno, en Colombia se está llevando a cabo desde hace tiempo. Hombres sin principios se tomaron justicia, educación, congreso y la política colombiana. Y el pueblo aceptó. Tiene toda la razón. En eso estamos desde hace tiempo. El autor del libro es Cristian Rodrigo Iturraldi. Tenemos el reportaje que le hicimos. Lo tenemos disponible en La Hora de la Verdad. Sí, señor. Desde aquí es muy tempranito. Está disponible en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra página web y en todos los sistemas de podcast. Apple Podcast, Spotify, que usen nuestros oyentes. Solo colocan La Hora de la Verdad y allí pueden encontrar todo nuestro contenido. El libro, El Inicio de la Nueva Izquierda y la Escuela de Frankfurt. El Inicio de la Nueva Izquierda y de la Escuela de Frankfurt. Sí, queridos amigos, los marxistas, si ustedes leen el libro, ya se olvidaron de la revolución proletaria. Los proletarios que tienen empleo no hacen la revolución. Se dedican a tratar de conseguir que el empleo les permita vivir cada vez más dignamente, como muchos lo hacen. En Europa hay muchos obreros que tienen su casita de retiro y que tienen su carrito. Un carro que llaman, ¿cómo se lo llama? Hay un nombre para esos carros relativamente baratos que circulan por toda Europa. Bueno, hay un nombre que les dan, pero en todo caso no quieren arriesgar lo que tienen. Entonces los marxistas lo entendieron y dijeron, ¿qué hacemos? La revolución cultural. Acabemos la familia, acabemos la religión, acabemos los valores, acabemos los principios y volvamos esto un pueblo de salvajes donde se cumpla el propósito de Marx. La religión es el opio del pueblo. No se les olvide. La familia tiene que acabarse para que sea el Estado el que eduque a los niños. Esto de la educación de los niños viene de Marx. Eso es absolutamente marxista. Y educarlos en un tema tan delicado como el tema sexual a propósito de lo cual se puede hacer y decir cualquier cosa que influya en la mentalidad de unos niños. Vamos a ver si los padres logran contrarrestar semejante andanada que les viene del colegio. Y si los padres lo contrarrestan, los maestros lo rajan en educación sexual. Esto es tremendo, pero es puro marxismo. Es marxismo cultural. No se les olvide. Yuri Paola Jaramillo nos dice desde YouTube. Este gobierno está dañando lo que por muchos años hemos construido con mucha dificultad. Ahora van por la salud, las pensiones y ahora se quieren meter hasta en la sexualidad de nuestros hijos. Despertemos. Este gobierno es del mismísimo infierno y todos callados mientras este gobierno lleva este país al mal. Francisco Restrepo dice desde YouTube. La tristeza como estamos. Vale más un asesino que un policía. Vale más un delincuente que una persona de bien. El mundo al revés. Sí. Los asesinos de los policías a sentarse en la mesa de negociaciones con el gobierno de Petro. Son del ELN. Mientras tanto, los policías a vivir del recuerdo de sus compañeros sacrificados. Todos los días los policías se juegan la vida. Corren toda clase de contingencias. Asumen toda clase de peligros por defendernos a todos, queridos amigos. Por defendernos a todos. Y los matan y no pasa nada. Como no pasó nada con el sargento de la policía que dio su vida por defenderme. Entonces la JEP lo puso en libertad. Los bandidos, los sinvergüenzas de la JEP. Para decírselos con su nombre propio. Señor Cifuentes, ¿a usted no le da vergüenza? ¿Usted duerme tranquilo después de hacer estas cosas? Pues carne y bigotes. Todos están. Los mandaron para la calle. Algunos habían caído en enfrentamientos con el ejército. Pero el paisa. El paisa al fin cayó o no cayó. Ya como uno no sabe quién está vivo y quién no. Ya. No tenemos ni idea. Pero pues eso es lo cierto. Camilo Zapata desde Facebook nos dice, doctor Londoño, dolor de patria. Dejan a los bandidos sueltos. Reducen penas a delincuentes que asaltaron el erario público. De algo sirvió la visita a la picota del hermano de Petro y el actual comisionado. Bienvenidos al perdón social y a la paz total. ¿Cierto? A la paz total. Bueno, ¿y cómo les pareció a ustedes la noticia? De que el fundador de la burocracia moderna como la conocemos hoy es dioclesiano en el siglo tercero de nuestra era. Y los impuestos a la tierra, los impuestos a la riqueza vienen de allá. Siglo tercero. Eso es lo nuevo. Esa es la novedad de Petro. ¿Cómo le parece? Dioclesiano. Pero además terminó todo muy mal lo que serviría para que piensen cómo puede terminar este experimento. Bueno, bueno. Dioclesiano murió de tristeza por lo que había hecho y probablemente se suicidó. Nadie lo sabe. Murió en su cama lleno de tristeza, de abandono, de dolor por las cosas que hizo y las que no pudo hacer. Tal vez tuvo muchas ilusiones, pero las persecuciones a los cristianos y la fundación de este Estado moderno con una burocracia gigantesca, con unos impuestos enormes que se cobraban como los está cobrando Petro en el siglo tercero de nuestra era. Eso es lo nuevo, lo nuevo que hay en el mundo. Por eso hice con mucho gusto este hoy en la historia con Doclesiano, que fue encombrado como emperador en el año 284 de nuestra era, fue proclamado. Bueno, queridos amigos.